Acá estamos de nuevo, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Vínculos Kármicos, ¿qué significa esto? Significa que en la vida tú vas a cruzarte y a intercambiar energía, a interactuar con personas con las que tú vas a hacer un aprendizaje kármico ¿A qué se refiere el aprendizaje kármico? Todos los seres humanos venimos al mundo y el mundo es una escuela Y todos traemos cosas por aprender para lograr más iluminación, para reconocer nuestra esencia que es el amor, la luz, ser un reflejo del universo o de Dios No sé, hay muchas formas de decirle a eso que vamos a lograr o que pretendemos lograr cuando hagamos todos los aprendizajes Entonces, esas personas que van a cruzar por tu vida, puede ser un familiar, un amigo, una amiga, un novio, una novia, una pareja, un esposo, una esposa Van a traer para ti un aprendizaje Más allá de lo bien que puedes estar con una de esas personas o de lo mal que puedes estar Porque puede ser que muchas de esas personas hayan venido a este plano, a este tiempo, al país donde tú estés a conectarte a ti Porque hay, el karma es un telar muy sutil, es como la tela de una araña muy sutil Entonces dos personas sutilmente se encuentran para cumplir una misión kármica Y quizá esa persona te hace sentir el amor como nadie antes Y quizá esa persona luego te hiere, te lastima y te desilusiona como nunca antes en la vida Y entonces esa persona, ¿cuál es el karma, Rodrigo? El karma es el aprendizaje del perdón Elevarse sobre las emociones de baja vibración Salir del ego, perdonarse uno mismo Desprogramarse de odios, rencores, pensamiento vengativo Por las buenas es muy difícil el aprendizaje para los seres humanos Entonces solemos, los grandes aprendizajes solemos hacerlo por las malas Realmente, al menos en la experiencia de la gente que atiendo es así Entonces, una persona con la que tú tienes una relación karmática o kármica Es una persona que más allá de lo bien o mal que te haya tratado en la vida O te esté tratando O te vaya a tratar si todavía tú no te encontraste Puede ser un amigo, una pareja, un familiar, un compañero de trabajo Es alguien que trae un aprendizaje para ti Y quizá tú inconscientemente traes un aprendizaje para darle, para enseñarle Ahora, puede haber mucho dolor en estos procesos O puede haber mucho amor, puede haber mucha felicidad Y las dos personas, si estamos hablando de una relación de amor Se conocen, cada uno le transmite al otro el aprendizaje kármico Los dos logran evolucionar y elevarse por un nivel, en un nivel superior al que estaban O sea, empiezan a vibrar más alto Los dos simultáneamente logran eso Entonces la relación pasa de ser una relación quizá con carencia Quizá tóxica, con manipulación A una relación donde hay empoderamiento de parte de cada uno de los dos Donde los dos se aman, donde evolucionan como pareja Y sin embargo venían a darse un aprendizaje que tenía que ver con el perdón Y para que haya aprendizaje del perdón Alguien te tiene que desilusionar, alguien tiene que romperte el corazón Entonces ahí tú vas a aprender sobre el perdón Por ejemplo, son ejemplos Pero los dos se elevaron por sobre ese aprendizaje Lo hicieron y lograron evolucionar, lograron empoderarse Entonces funcionan perfectamente como una pareja potente, poderosa Donde los dos se han ayudado a elevarse Y hay muchas parejas que han logrado eso Muchas otras parejas quedan en lo kármico, en el aprendizaje Les cuesta quizá aprender Entonces después vuelven a repetir con otras parejas nuevas Los mismos patrones de conducta Y se vuelven a establecer los mismos lazos kármicos Para ver si esta vez, si por segunda vez, haces el aprendizaje Y mucha gente no lo hace Y por tercera y cuarta vez, de manera cíclica Las relaciones son todas tóxicas De baja vibración, poco evolutivas Solo marcadas por lo emocional Pero sin una inteligencia, sin una sabiduría Sin una madurez Sino que son relaciones completamente emocionales Explosivas, poderosas, con mucha sexualidad Entonces se disuelven ¿Y por qué se disuelven? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Porque quizá todas estas parejas Son parejas kármicas Que vienen a enseñarte Algo sobre ti mismo O sobre ti misma Y tú no lo estás aprendiendo La gente, luego de vivir años En estos patrones de conducta Quiere en cinco minutos entender Qué tengo que aprender Y si fuera tan fácil Tú aprenderías en cinco minutos Lo que no podías aprender en uno, dos, tres, cinco, diez años Si fuera tan fácil aprender en cinco minutos Por lo pronto lo que yo recomiendo siempre es Al que de manera cíclica repite El mismo tipo de relación kármica De amor tóxico con una persona Una relación tóxica De manipulación De hacer sentir culpable al otro De querer hacerlo sentir que no vale nada Tú sentir que no vales nada Se repite una vez, dos veces, tres veces En vez de seguir Haciendo rituales Para que la otra persona sea como yo quiero O para que el universo sea como yo quiero Trabajar en uno A ver qué cosas no estoy aprendiendo Cómo me puedo elevar Qué me pasa que estoy actuando Con tan poca inteligencia emocional Que sigo eligiendo A personas que siguen un camino De muy baja vibración O no tóxico O no proponen una relación seria Formal, profunda, amorosa ¿Qué me está pasando a mí? Entonces se requiere un trabajo sobre uno Sobre uno Los amigos o amigas son relaciones kármicas Que te enseñan sobre el amor Sobre el amor desinteresado Sobre el compañerismo Sobre la amistad Pero todos estos aprendizajes Sirven para reconocernos Que somos un pedazo del universo Un pedazo de Dios Fractales del universo Que somos luz Que somos amor Y a veces hay Tanto pensamiento negativo Tanta programación negativa Nosotros los seres humanos Que perdemos de vista Que somos luz O que somos amor En la vida de todos los seres humanos Alguna vez nos ha pasado algo así A todos Y probablemente nos vuelva a pasar Entonces Todas las personas En realidad que cruzan por tu vida Tú puedes hacer un aprendizaje Y a ese aprendizaje Puedes decirle kármico Todo lo que tú vas creando Todos los vínculos Las relaciones con personas Todo tipo de creación tuya Tu vida es kármica Tu vida es un aprendizaje Aunque tú te estés refiriendo A una situación Donde no hay personas Estás tú solo También la situación Tiene un aprendizaje Para atraerte Porque la vida es una escuela Venimos a aprender Vale la pena aclarar Que karma no es castigo Que karma no es castigo Karma es la posibilidad De aprender Te da esa posibilidad Y es que uno Va a crear de acuerdo A su nivel de vibración A su nivel de pensamiento Pero la gente suele verlo En términos de venganza Porque tenemos muy programada La culpa, la venganza O una noción de justicia O una noción de justicia Egoica Alguien me hizo daño Entonces esa persona Debe pagar El universo se debe encargar De que esa persona Pague, sufra Se le quite la prosperidad El amor, la salud Entonces vemos las cosas De una manera egoica Entonces esa persona Quizá vino a lastimarte Y tú puedes hacer Un aprendizaje de todo esto Pero esa persona Va a recibir lo suyo Cada uno crea De acuerdo a su nivel De vibración Si esa persona Se la pasa en la vida Lastimando a la gente Va a crear un mundo Donde esté presente Esa vibración Esté presente Esa circunstancia Y va a sufrir Pero eso le va a hacer Va a ser como una posibilidad De aprendizaje Para evolucionar O nosotros no queremos Que los demás evolucionen Nosotros queremos evolucionar Pero no queremos a veces Dejar que los otros evolucionen O desearle que evolucionen Y sean felices Las personas que nos han hecho daño Nos cuesta mucho Nos cuesta mucho Porque si alguien Vibra abajo Y es dañino Y es tóxico Si se eleva No le va a hacer Más daño a nadie Al revés Va a ser una persona amorosa Entonces ¿Por qué tú no le desearías A alguien que te hizo daño Que sea una mejor persona? Porque tu ego Te impide Entonces Vos querés ver el castigo Querés ver que sufra Que pague Que se dé cuenta Que se arrepienta Y Eh Dios no No funciona así O el universo No es así Dios es amor No castigo Entonces Hay muchos Vínculos Vídeos kármicos Simplemente esto Simplemente esto A veces las personas El ego Les hace construir La idea De que hay Relaciones De almas gemelas Donde todo es perfecto Maravilloso Y están pactadas De otra vida Y cuestiones así Puede ser real o no Pero hay mucho ego Si tú amas A una persona En el momento presente Y la relación de amor Es saludable Vibra alto No tiene sentido Decir Pactamos en vidas Pasadas Para encontrarnos O no O somos almas gemelas O no O somos llamas O no somos llamas Simplemente el amor es El amor es Cuando hay amor Entre dos personas Las personas simplemente Vibran en el amor Y no se preocupan Por determinar Si son almas gemelas Llamas Simplemente dos personas Se encuentran Y sincronizan En un nivel de vibración Eso es llamas Eso es alma gemela Para mí Después Las personas Construimos Con nuestro ego Un montón de De historias ¿No? Yo me encontré contigo Y como la relación Es muy fuerte Muy pasional Muy emocional Pero con poco Desarrollo interior Poco espiritual Las carencias Las relleno Diciéndome Somos almas Almas gemelas Que estamos pactadas Y quizás Lo que son ustedes Son dos personas Con muchas carencias Que están viviendo Un amor muy químico Muy pasional Muy bonito Pero le falta Profundidad Porque todavía Hay mucho ego O que falta Más trabajo En el ego O que falta Más trabajo interior Entonces Necesitamos Complementar O llenar A veces Espacios en blanco Vacíos Interiores Agregando Frases Grandilocuentes Almas gemelas Llamas Somos llamas Que vibran En un mismo nivel Y todas esas palabras Que usamos Los que hacemos Este trabajo Espero que se entienda El sentido De este video ¡Gracias!